Amor Pero te sirví amando noche y día ¿Por qué? Me diste tu amor Para quitármelo así tan enseguida Te miro, te miro y no te entiendo No alcanzo a comprender ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Amor Déjame que te dé Un beso nada más En esta despedida Y luego yo me marcharé Pero te seguiré Amando noche y día Te miro, te miro y no te entiendo Alcanzo a comprender Alcanzo a comprender ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero, te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Alcanzo a comprender 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 Volverás Yo sé que te he de esperar Amanece, tú no estás Sé que nunca volverás Toda mi vida he de esperarte 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 La, 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 la... Me gusta así comprender que este amor es para siempre Recordarás este momento siempre que llegue un invierno Pasará muy poco tiempo para que nos encontremos Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Me gusta así comprender que este amor es para siempre Recordarás este momento siempre que llegue un invierno Pasará muy poco tiempo para que nos encontremos Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración 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 A ti recordé aquel amor de ayer que se fue, creí que te olvidé, que el amor, tu amor dormía en mí, te espero. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y que no podré estar viviendo sin ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y yo vivo en ti, y yo vivo en ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y que no podré estar viviendo sin ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y yo vivo en ti, y yo vivo en ti. Volvamos a tener aquel amor, aquel amor de ayer, de los dos. Volvamos a aquel amor, aquel amor que hoy comenzó, de nuevo al escuchar tu voz. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y que no podré estar viviendo sin ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y yo vivo en ti, y yo vivo en ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y que no podré estar viviendo sin ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y yo vivo en ti, y yo vivo en ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y que no podré estar viviendo sin ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y yo vivo en ti, y yo vivo en ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y que no podré estar viviendo sin ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y yo vivo en ti, y yo vivo en ti. Ahora sí, mi amor, que vives en mí, y yo vivo en ti, y yo vivo en ti. Si quieres saber, te puedo enseñar, lo que hay que tener, la forma de amar. Primero, tenés que entender, que a veces nos toca perder. Cuando quieres, tú comprendes, ciertas cosas del amor, siempre fuiste vos la dueña de mi amor. Y ahora sabes, lo que vos querés, supiste por qué, te quise una vez. Te miro y creo entender, hoy creo que vas a perder. Te miro y creo entender, hoy creo que vas a perder. Hoy, chiquita que te tengo aquí, no te dejaré, no te dejaré. Hoy, chiquita que te vuelvo a ver, no te dejaré, no te dejaré. Un parque de juegos nos esperarán, en el tren fantasma te divertirás. Un parque de juegos nos esperará, luego por la noche iremos a bailar, iremos a bailar. Hoy, chiquita que te tengo aquí, no te dejaré, no te dejaré. Hoy, chiquita que te vuelvo a ver, no te dejaré. Hoy, chiquita que te vuelvo a ver, no te dejaré, no te dejaré. Días de alegría nos esperarán, todo tu cariño para mi serán. Días de alegría nos esperarán, dulce muñequita yo te abrazaré, yo te abrazaré. Hoy, chiquita que te vuelvo a ver, no te dejaré, no te dejaré. La, 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 la... Regálame una noche, yo quiero estar contigo. Regálame una gota de rocío, no lo puedes negar, que me quieres amar. Aunque digas lo contrario, me deseas como yo. Regálame una noche, no me reproches nada, la vida continúa y no nos deja nada. Regálame una noche y no me digas nada, porque te está esperando mis besos y mi almohada. No lo puedes negar, que me quieres amar, aunque digas lo contrario, me deseas como yo. Regálame una noche y no me reproches nada, la vida continúa y no nos deja nada. Regálame una noche y no nos deja nada. Regálame una noche y no me reproches nada, la vida continúa y no nos deja nada. Regálame una noche y no me reproches nada. Regálame una noche y no me reproches nada, porque te está esperando mis besos y mi almohada. Regálame una noche y no me reproches nada. Regálame una noche y no te vayas, no, que hoy no quiero llorar. Regálame una noche y no te vayas, no te vayas, srentan. Regálame una noche y no echarle Sabes que mi vida contigo se va, no te vayas no, que hoy no quiero llorar Quédate conmigo una noche más, unas horas más, un minuto más Quédate conmigo una noche más, no te vayas no, que hoy no quiero llorar Y en el amanecer, muy solo quedaré Quédate conmigo una noche más, unas horas más, un minuto más Sabes que mi vida contigo se va, no te vayas no, que hoy no quiero llorar Quédate conmigo una noche más, unas horas más, un minuto más Sabes que mi vida contigo se va, no te vayas no, que hoy no quiero llorar Llorar, llorar Llorar Si acaso alguna vez conmigo tú no estés, piensa que te estoy llamando Tu amor se detendrá tan solo al recordar lo mucho que te estoy amando Nuestro amor nunca ha de morir, siempre vivirá en mí Nuestro amor nunca ha de morir, siempre vivirá en mí Si acaso alguna vez conmigo tú no estés, piensa que te estoy llamando Tu amor se detendrá tan solo al recordar lo mucho que te estoy llamando Tu amor se detendrá tan solo al recordar lo mucho que te estoy llamando Nuestro amor nunca ha de morir, siempre vivirá en mí Nuestro amor nunca ha de morir, siempre vivirá en mí Nuestro amor nunca ha de morir, siempre vivirá en mí Nuestro amor nunca ha de morir, siempre vivirá en mí Nuestro amor nunca ha de morir, siempre vivirá en mí La, 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 la y te jugué mi eterno amor, esta triste melodía, la escuchamos aquel día, en que yo te sentí mía, y te juré mi eterno amor. Estoy llorando, solo en este rincón, ya siento amor, al escuchar esta canción, que un día, te trajo a mi vida, esta triste melodía, la escuchamos aquel día, en que yo te sentí mía, y te juré mi eterno amor. La 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 Muchacha, 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 muchacha Muchacha, ven a mi lado, que si no puedo vivir Sigo pensando que un día juntos felices tú y yo Caminaremos el mundo buscando amor, buscando amor, buscando amor Muchacha, ven a mi lado, que si no puedo vivir No, muchacha, no te olvides, ni tampoco tú te quejes Cuando yo a tu lado no esté más No, muchacha, no te olvides, ni tampoco tú te quejes Cuando yo a tu lado no esté más Muchacha, ven a mi lado, que si no puedo vivir Sigo pensando que un día juntos felices tú y yo Caminaremos el mundo buscando amor, buscando amor, buscando amor Muchacha, ven a mi lado, que si no puedo vivir No, muchacha, no te olvides, ni tampoco tú te quejes Cuando yo a tu lado no esté más No, muchacha, no te olvides, ni tampoco tú te quejes Cuando yo a tu lado no esté más Muchacha, ven a mi lado, que si no puedo vivir Sigo pensando que un día juntos felices tú y yo Caminaremos el mundo buscando amor, buscando amor, buscando amor Muchacha, ven a mi lado, que si no puedo vivir Muchacha, ven a mi lado, que si no puedo vivir Muchacha, ven a mi lado, que si no puedo vivir Muchachita, chiquitita, de carita tan bonita Muchachita, chiquitita, que me estás volviendo loco de verdad ¿Por qué decís? No quiero, siempre me arrepentís No quiero, qué capricho tenés, no quieres que te dé mi calor Pronto dirás, sí quiero, sé muy bien que dirás Sí quiero, sé que te gustará, sí quieres, te quiero de verdad Muchachita, chiquitita, de carita tan bonita Muchachita, chiquitita, que me estás volviendo loco de verdad Muchachita, chiquitita, de carita tan bonita Muchachita, chiquitita, que me estás volviendo loco de verdad ¿Por qué decís? No quiero, siempre me arrepentís No quiero, qué capricho tenés, no quieres que te dé mi calor Pronto dirás, sí quiero, sé muy bien que dirás Sí quiero, sé que te gustará, sí quieres, te quiero de verdad Muchachita, chiquitita, de carita tan bonita Muchachita, chiquitita, que me estás volviendo loco de verdad Muchachita, chiquitita, de carita tan bonita Muchachita, muchachita, chiquitita, que me estás volviendo loco de verdad